El Señor de Dios Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, 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 ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Son iguuz Andes Son iguuz Son iguuz Son iguuz ¡Gracias!